La información fue ofrecida por el director del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, General Orison Olivense Minaya. Eso fue un compromiso del señor director general de la Policía, hace alrededor de un mes, donde nos prometió reforzar el servicio preventivo de la Policía, de aquí, del municipio Cabecera. Nos mandó 50 hombres, más 8 motores, o sea, 8 unidades motorizadas, las cuales ya están diseñadas, o están planificadas en diferentes puntos, que eran puntos que no teníamos patrullaje, y los vamos a dividir en esos diferentes puntos del municipio Cabecera. Ahora mismo tenemos vehículos de cuatro gomas, tenemos casi 9 vehículos en la calle, más los motores, más estos que van a ingresar, y sé que con este personal vamos a reforzar muy bien lo que es el servicio de patrullaje preventivo. Necesitamos el apoyo de todo el mundo para eso. Somos todos parte de seguridad ciudadana. Eso, como tú dices, es un elemento que está en el prófugo de la justicia. Hay mucha gente que lo ve, lo observa, y no le da la voz de alarma a la Fiscalía, ni a nosotros tampoco. Nosotros necesitamos el apoyo de la ciudadanía, que somos todos parte de lo que es la ciudad ciudadana. Pero este es un comienzo, porque recuerden que Macorí va a ingresar al 911, y cuando ingresa al 911 se fortalece todo lo que es la provincia completa. Reitera que estos se suman a las labores preventivas que se llevan a cabo en este municipio. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.